Y le decían, no, Gerardo está descansando y tal. Bueno, total, ahí no pasó más nada, se despidió. Y al día siguiente volvieron, a los dos días, a las nueve y media de la noche, estaba Gerardo y esos amigos, y de repente apareció este hombre. Le preguntó a Gerardo, le saludó, hola, hola y tal, y le dijo, ¿tú sabes el caso de un piloto australiano que hace once años desapareció? Y no tengo ni idea. Dice, pues, pregúntale a Paco Padrón que tiene la documentación, ¿por qué ese soy yo? Entonces empezó a sacarle el pasaporte, el carnet de piloto, todo metido en una cartera muy ajada con sus iniciales. Para quienes no lo sepan, se trata, por lo visto, de Frederic Valentich, de veinte años que desapareció, cuando iba con su avioneta, hay los registros de torre control avioneta, entonces pide identificación de un tráfico que se está aproximando, ve que es una nave, la describe, que la nave se coloca encima de la avioneta, y en un momento dado ya no se sabe más nada ni del piloto ni de la avioneta. Bien, ha aparecido más veces, con otros testigos que nada tienen que ver con el grupo, ha prometido que va a venir a dar conmigo, toco madera, toco lo que sea, para hacerle una entrevista, porque yo también. Y, aparte de estar interesado en estos temas, soy periodista y me parece una noticia extraordinaria, pero dice que... que recabar información con él. Entonces quiere mover, pues a la embajada de Australia, mover ciertos sectores, para que se crea una especie de entorno que se divulgue lo más posible, para que no sea factible el que le puedan hacer desaparecer, porque él asegura que está, no sólo lo asegura él, sino Gerardo, si ha tenido esas experiencias, que estaba en el interior de la base, junto a otros seres humanos, trabajando, colaborando, como unos más, con estas entidades extraterrestres. Ha aparecido ya del orden de 6 o 7 veces. La última incluso escribió una dirección en Australia, de un grupo, curiosamente astrológico, que no recuerdo ahora, de su puño y letra lo tengo, y para que se le escriba, mandándole una fotocopia del artículo también a esta gente. Los testigos juran y perjuran. Últimamente, hace cuatro días volvió a aparecer y hay otro testigo de una señora, de una hija, que conocemos perfectamente, que lo vio, que presentó su documentación. Está igual que la fotografía que se reproduce, que está el padre, con la foto de su hijo vestido de militar, que es la misma que está en el carnet. Pero no hay ninguna diferencia de esa foto de carnet a este muchacho de ahora. Se destaca, además, por una mandíbula que está muy marcada, muy fuerte, y él habla de esa colaboración y, curiosamente, a mí me ha llamado la atención lo que ha dicho Sistopá, que ya deberían estar apareciendo, están apareciendo personas que en un momento dado estuvieron con estas entidades extraterrestres y que ahora es el momento de que se den a conocer, curiosamente, depositándolos en sitios que no es el lugar inicial donde desaparecieron, para evitar incluso esa rueda de periodismo o otras cosas peor. O sea, que el periodista no diga lo auténtico que hay en el mensaje o que alguien, bueno, se intente aprovechar y parece que hay un caso de aparición de una de estas personas, parece ser, dijo él, y rápidamente, por la vía rápida, lo metieron en un manicomio. O sea, que entonces no debe ocurrir esto en el caso de Frederic. Si es así, salvo que sea un doble, a mí me cuesta muchísimo creer que toda esta gente está mintiendo, gente honorable, y, bueno, y la duda se quitará cuando aparezca. Yo lo estoy provocando de una forma afectuosa y cariñosa, porque él dice que ellos siguen programas de radio y leen detenidamente los artículos. Entonces yo le provoco, y dice que cuando esté ya seguro de que no pueda ocurrir, curiosamente a Gerardo desde Madrid le han enviado unos telegramas anónimos diciéndole cierra la boca. Es esto que está pasando, ¿no? Bueno, así contado, porque la historia es bastante larga, más, ¿no? No te he entendido bien. Bueno, aparece en el puerto de la Cruz. Ah, aparece y sí. En la plaza de Charco, sí. Bueno, ya de todas formas hay alguien que lo está siguiendo. Y cuando digo a alguien es de los grupos, de gente conocida, ¿no? Entonces él entra, sale en un edificio. Yo creo que él es consciente de que lo están siguiendo del grupo. Él solamente aparece, empieza a entablar la conversación, dice que habla muy bien el castellano, muy bien, sin acento de ningún tipo, y que de repente, cuando hay una pausa, un silencio en la conversación, se interesa mucho, sobre todo, cómo vemos la cuestión. Y de repente, cuando hay una pausa, un silencio, hace así, ¡pam! Se vive en la espalda y se manda a mudar. No dice ni adiós, ni vamos a vernos otro día. Ahí es lo más extraño. De resto, se comporta de una forma tranquila y normal. Bueno, yo soy muy audaz. Admito toda la información, es toda la misma, pero yo sospecharía muchísimo de que ese sea el valente. Porque yo te puedo contar casos exactamente iguales. Que se aparece, individuo, por ejemplo, la República Dominicana, estaba pescando, se lo llevaron, y al cabo de unos años, apareció al lado de una carretera diciendo que él era fulano de tal. Pero hay cosas tan raras ahí. También hay otro caso más, que creo que es colombiano. Pero hay muchas cosas raras y yo me parece que es lo que yo llamo los juegos de los dioses. Están así, entran y salen, porque no casas y vienen. De todas formas, los dioses jugarán, pero bueno, Paquito también va a seguir el juego, a ver qué pasa, ¿no? No, no, está bien. O sea que vamos a jugar, bueno, vamos a jugar. Ya lo estamos siguiendo, estamos desafiando a ver y un día de esto, vamos, le caemos encima con una red, ¿no? Con todo el cariño del mundo, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, es que además, te digo, me resulta fascinante ese juego. A ver, ¿en qué va a parar? Siento curiosidad, porque yo lo he pensado, o es un doble, o es Frederic, o es un doble, o puede ser algo de materialización muy extraña que se nos va. Ya la historia es extrañísima, ¿no? De por sí. Lo que sí te puedo decir que Gerardo, este hombre, el que partió todo esto y ya empezó con con las teleplastias y demás, incluso este hombre regresó de una de sus experiencias con la cara quemada, el pelo blanco, que la mujer lo tiñó de arriba abajo y le hizo, bueno, lo dejó horroroso. Y hay un sitio, esto es en Santiago del Teide, en Montaña Vilma, donde hay incluso las huellas de donde aterrizó la nave y asegura que él lo vio en la base trabajando junto a otros seres humanos. Eso es lo que hay, Salvador, y lo que te cuento, y ahora esta gente es honesta, quiero decir, o realmente están actuando... Yo admito eso, lo admito eso. Yo también, hay casos para eso. Ahora acaba de aparecer un avión sin sus pasajeros, el avión colombiano del cual hablo yo en el libro que se había desaparecido hace ahora, pues ahora, nueve años, por ahí, vino a aparecer ahora, después de haberlo buscado por todas partes. En cambio, el avión que un año después, el mismo avión, no el mismo, sino en la misma compañía, etc., se cayó en el mismo sitio, a la misma hora, el mismo vuelo de la compañía, ese todavía no ha aparecido. Pero lo que es rarísimo es que ese avión haya aparecido. Para mí, han puesto ese avión ahí. ¿Entiendes? Pero no ha aparecido ningún pasajero, debiendo estar los esqueletos, por lo menos. Es curioso. Yo llamo eso los juegos de los dioses, para que los que creen que estamos todavía en el principio del fenómeno, ¿no? Si del fenómeno ovni, ¿cuántas cosas ustedes se imaginan que han sucedido? De todas formas, yo digo, yo sigo el juego y si encima le hago una entrevista, al de los juegos de los dioses, pues encantado. Perfecto. Entonces, déjame decir la última cosa. El peligro está en que haya gente que se entregue en alma y cuerpo y haga girar su vida alrededor de una cosa que es un juego. Hay 40 años. Ya, ya, bueno, mira, como digo yo, de todo hay. Los hay que mueren en el fútbol, también. Dan un grito y les dan un infarto. También. Eso, en esto, mira, eso, pienso que son unos todos de los dioses. Ahora, en esto, lo hay que, bueno, yo lo interpreto como un juego, ¿no? Quiero decir, puede ser peligroso, ¿no? Y esta gente igual, lo están llevando, incluso, ya están siguiendo, o sea, porque, bueno, se han dado cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Que, bueno, puede ser grave lo que está ocurriendo aquí. Por lo menos, extraño, ¿no? O sea, que estoy de acuerdo contigo, Salvador. Perfecto, gracias. Marco, yo quisiera preguntarte una cosa. Si esta experiencia la has tenido hace tantos años, ¿por qué ha sido este año, precisamente, el que te ha impulsado de atentar? ¿Por qué has estado tan calladito todo este tiempo? Bueno, porque, pienso, dice que a veces los años te da ciertas licencias, ¿no? Pero también al margen de esto, bueno, porque él sigo madurando, ¿no? Quiero decir que si esto le sirve a alguien, pues perfecto. Y también porque, bueno, también hay teorías de que entidades extraterrestres pueden estar haciendo algún daño, o pueden estar haciendo algún bien, o lo que sea. Yo tengo que contar mi experiencia como ha sido. La mía, por lo menos. Yo sé que hay otras que no, aparentemente, no son tan positivas. Pero también me preocupa eso, ¿no? De que pueda haber una mezcla y digamos, bueno, pues todos son así, ¿no? En mi caso no, insisto, y en otros que he investigado de momento hasta el día de hoy, también tengo que decirlo. Y sobre todo, si a alguien le puede ser útil, también. Pero, ojo, tampoco digo que se me pongan por ahí a estar haciendo una serie de trabajos o experiencias que lo mismo ya la recorrimos nosotros, como la Ouija y demás. Para mí lo más importante es mi estado de, bueno, por lo menos el intento de equilibrio, de paz, de armonía, de pasar de una vida a otra.